hola hola amigos como están todos ustedes de dar sus saludos espero que estén bien bajo la bendición de dios aquí vengo para hacer un vídeo más para el canal y mostrarles un poquito de la colección de mi cuñada de la colección de la kitty yo voy a estar comentando les algunos que tienen ya de colección quiero invitarles a todos ustedes ya saben que si no están suscritos al canal suscríbase regálame su like comparto con sus amigos un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.